entonces le voy a contar la historia de tía maría va vaya esa señora se hizo virar hace como siete años y medio que sacó un vídeo que creo que el nieto lo grabó donde hablaba si va a no esa otra pero habla así bien más creada pero una forma no ofensiva sino que chistosa así es así ofende pero no ofende vamos a así como la hermana cabal así como la hermana entonces cuando yo la vi a ella yo me acordé de mi tía lidia va y dije yo yo dije si mi tía lidia se diera a conocer en las redes sociales por más creada ella fuera así como prácticamente como esta señora y también me acordé de la gladi la gladi tiene carisma así fue como fue como comenzando el canal va a la ley tiene carisma y mi tía lidia es más creada entonces yo dije en mi mente si yo le diera a conocer en las redes sociales la podía hacer también la pudiera ser conocida como el dúo dinámico y por eso en parte también está así el canal y ella pasiva porque dije esta señora se hace a conocer por la marca de ese pues pero la lidia la lidia porque la ley no es más creada tanto no creería que la de la gladi que no había así que está la voz había ocupado vamos a buscar y vamos grabando avanzando por eso mire pues iban a dejar ahí la semilla la votaron yo ya no seguí aquí las pichugas y lástima que no hay mucho tiempo y lástima que no hay hay nunca más de verdad vamos a irme lástima que no tener mucho tiempo mira ya va Mauricio si es que ya es tarde no podemos estar esperando mucho tiempo qué rico está Nani hay reportaje hay en youtube hay en youtube un nuevo reportaje de que aquí están las casas más lujosas de todo el salvador no te creo de todo estilo entonces como que vale la pena que vengamos un tiempo más detenidamente también está el cementerio así más lujoso porque las tumbas las hacen como que fuera una casa de estas así ah pues hay dinero aquí hay mucha gente que está en Estados Unidos mire las trocas que manejan pues como no mire pues aquella subirse vaya se subió y dijo que hay un sitio a cielo ah o sea que no ya vamos saliendo ahí un solo un solo ah ok vamos 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 yo pensé que no íbamos a ir caminando pero así es cierto se vamos caminando y luego regresamos pero entonces es una media un día vamos a regresar aquí tenemos que regresar como es? Intipuca 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 como llama aquí madrecita? Intipuca Intipuca ah gracias es casi me voy a la par suya mire la que ay vaya pues váyase conmigo es casi como la canción de Pucca sugar panzón bueno que ahorita podemos ir aquí cobrando el pasaje tal vez el año el año el año el año del año el año el año hubiera a probar de nada no está bien rica lágrima ya tuvimos tiempo para comprar típicos de ir a conocer el poblecito hola atol a ver de marañón maíz de estado de elote de todo y tienes razón mire qué bonitas casas o conociendo pueblecitos bonitos como este ya no vimos en saliente la reina de acuerdo también va mire de que mansiones puede ser un viaje un tour de pueblos vivos y aquí le aseguro que hay uno que dos que suscriptores pero lástima que no saben que estamos aquí nosotros la migra la migra la migra mira está los perritos más gordos aquí hola con la jota los perritos así dijo que buenas audiciones que los perros aquí la gran con la jota lo estamos a miguel bueno yo a mí yo escuché que dijeron que la vez y dice eso no me acuerdo a quien asustó aquel día ese día a frank creo que lo hizo No, a mí, no ya le pegaba la garganta Ah, vos fue Vemos, camarada Besa, besa No puede ser, no, camarada Tía María La tía María La tía María La tía María A la gladi, queremos que le enseñe a maquillarse Y qué puto ha sido Mire, ve, vende a Guachapán, la venimos buscando Pues aquí estoy, mi amor Con todo gusto Venga, mi amor Venga, mi amor Venga, mi amor Venga, inglés What you think Así como habla, yo te voy a decir ¿Qué querés? no no aprende a decir pero yo sabe que no aprende cosas malas yo sabe porque no aprendiste cuando cuenta la experiencia de su primera vez eso le iba a decir yo que nos contaré mire ve una pregunta amor de lejos es para pendejo son niñas ustedes yo soy niña todas no miren la cara de santa que tiene todas estamos niñas cuidado dan el de miar mirense eso que ella rompiendo eso vale ver nosotros los hombres que noticias los hombres estamos niños también que puta niña que rosa que rosa hace dos días hace dos días cumplí 18 años y todavía no ha tenido la primera vez es virgen es virgen todavía todavía no le ha abierto la flor 10 días entonces le eché lupe y todo son mal de es virgen el 18 es un hombre y son actos de naturaleza pero miren creo que nos cuenta cómo fue su primera vez pero esa experiencia porque somos guía no sabremos un resumen nada más ya que el examen de la pista a ver quién es a ver, a ver, a ver me hagan a conseguir una pita y veamos quién a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver así como una mujer que dice yo estoy virga vaya, venga, le dije yo y le hago la prueba, voy a picarse ay, hijo, era un familia de mí es que era mi que yo era mujer esa pita no miente Norma, a usted nunca le ha pasado eso a la Norma nunca le ha pasado la pita porque ella dijo que con un hombre nunca he estado la Norma es sincera eso significaba pues yo siempre decía como es eso ahora entiendo desde Aguachapán desde Aguachapán desde Aguachapán venimos solo por venir a ver tres días de camino tres días usted ya escuchaba de nosotros El Sabor 4K no, nunca había escuchado como los que salen en YouTube sí, claro yo los miro allá yo los miro en la tele mire mamá tienen el poco de casa como son bastantes eso que ustedes son nosotros somos y por qué no mira ya agarrando comida todos en un plato siempre hacemos así ¿y cómo le pasa? ah pues bien, bien adiós, bien ahorita nomás un millón cuatrocientos mil en YouTube y en Facebook ¿cuántos tienen ustedes? millón y medio y en YouTube ¿cuántos tienen? a saber esa mierda es que ustedes más ¿cuántos tienen el cuadro? ah, de los cien mil ajá ¿ustedes también? el del millón y el de los cien mil ¿y cómo es el del millón? ah, más bonito, más grande es como color color oro a ver cuánto llevo yo a revisa veamos tía María ya revisa tía ¿quién la quiere saludar a Gladys? hola tiene un consejo que son los hipotes anda buscando no, no no, no no, no no, no no, no solo colaje vaya vaya yo sin él igual usted mire le voy a contar una pajada que es chavacana a mí ¿qué es lo mayor? me su nativo un hombre de veintio cuatro años mire, yo no quiero manejar cagada le quiero me dijo yo estuve una de sesenta y cinco años pero cuando le hacía el amor y me dijo usted no quiero decir dígame cuando le mamaba a la paredes ajá arañaba las paredes mierda le dije yo yo que soy más caliuda en ese momento por eso yo le aconsejo mire ya uno viejo cada vez a por su pareja ¿y él qué es de usted? él es amigo ya lo vi aaaaaaah así lo hacía mira lo que pasa es que hasta amigo lo pensó mucho no así hacía mi mamá y mi papá él es mi amigo mira aquí estoy yo sí pero él es amigo porque él tiene una agencia y estuvimos grabando el aaaaaah o sea que estaba grabando de poco ah ah mi hijo era algo divertido no anda con mierda va jajaja te da 8 años de nada ve a la vaina vaya chugar vaya selladita cállese dicho ajá como dice que arañaba las paredes mira como la de jajaja es que te da calor con tal las paredes y mi hijo era algo